Se va a, llamémosle, relanzar. La gestión anterior hizo ese llamado, se vencieron los términos y nosotros lo que vamos a hacer es volver a llamarlo. Recién estamos informando a quienes se presentaron en ese momento para que puedan buscar sus carpetas y hacer el nuevo llamado que no será en más de mes y medio, dos meses. ¿Cómo es el perfil que tienen que tener los docentes para poder presentarse a este rellamado concurso? En realidad depende de cada materia. Lo ideal es que tengan formación en indumentaria. Sería lo más rico para esta tecnicatura. Si bien está abierto a quien quiera presentarse, vamos a priorizar los perfiles que tengan que ver con indumentaria y textil. Seguramente una nota por mesa de entrada y planificación para la materia. Salen dos tipos de concurso. Uno es de titular y el otro de auxiliar. Salen dos tipos de concurso.